¡Suscríbete al canal! Disculpó con la familia del barbero, sin embargo el padre de su nieta Siana no ha hecho lo mismo con sus familiares. Yo soy la madre, yo creo que hay un respeto por ser la madre de Samara y su pareja. Si hubo faltas entre ellos ha sido por su falta de madurez, son chiquillos y están aprendiendo. Pero Samara faltó y fue a la casa de su madre a pedir disculpas, yo creo que la otra persona debería hacer lo mismo. Manifestó Melissa en el programa de Magali. Yo no estoy diciendo que mi hija es una santa, acá los dos fallaron. Se hizo público algo que fue horrible, que va a estar marcado. Ellos han decidido volver, pero mi hija falló en algo. Fue a la casa de la madre a pedir disculpas y yo espero lo mismo. Agregó, muy fastidiada. Melissa Kluge manda ese abrazo a Samara Lobatón. Quisiera que tenga al príncipe azul, pero no se va a dar. Melissa Kluge se pronunció en el programa America Hoy sobre la relación que mantiene Samara Lobatón con el padre de su hija, Jonah. En declaraciones a Ethel Pozo y Janet Barbosa, Kluge aseguró que visita la casa de su hija sin ningún problema. Y si bien no tiene una relación cercana con su pareja, no tiene problemas en verlo. Ante esto, la madre de Samara Lobatón, Melissa Kluge, arremetió contra su menor hija. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.